Vamos a contacto a esta hora de la tarde con la gente de IAC, Cintia Castro, jefa de Unidad de Gestión y Desarrollo Docente del Instituto Profesional IAC, que son por supuesto expertos en educación online. Te estamos viendo Cintia, a gusto de saludarte. Hemos hablado de qué significa la educación online desde la lista del estudiante, pero hoy día lo vamos a enfocar desde el punto del profesor. Mira, ¿cómo estás Cintia? A gusto de saludarte. Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estaba muy entretenida, escuchando a la doctora Carolina Herrera. Seca, ¿no? Con todos esos consejos maravillosos que nos da, pero al final no vamos a poder comer nada. ¡No, no, no! Al contrario, vamos a aprender a comer, vamos a aprender a comer. ¡Eso es un palillo! Oye, Cintia, algo que sirva a la cuarentena. Oiga, una pregunta. Algo que sirva a la cuarentena. Claro. ¿Cuáles son los principales requerimientos para que una docente pueda impartir finalmente clases online? ¿Es lo mismo que lo presencial o es distinto? A ver, ya, partamos al tiro entonces. Yo creo que es importante primero tener presente. Que la educación presencial y la educación online no son lo mismo y tampoco son comparables, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas cuáles son estos requerimientos principales para una docencia online, en primer lugar, mira, yo te diría que partir de la base que el ambiente de aprendizaje es virtual. Entonces, el docente y el estudiante no se encuentran cara a cara. Por lo tanto, el docente debe poder generar un sentido de presencia, como nosotros llamamos en la educación online, a esta capacidad que tiene el docente de transformar un espacio virtual en un espacio real y vivo. Algo que es súper difícil, ¿cierto? Claro. Y esta capacidad, en el fondo, de hacer sentir al estudiante que pertenece a una comunidad viva de aprendizaje, donde no está solo para cumplir sus objetivos. Luego hay que pensar que los contenidos, los recursos de aprendizaje están disponibles en todo momento para el estudiante. Por lo tanto, el rol del docente no es pasar materia, pasar contenido, sino más bien es convertirse en un asesor. Claro. En un experto, ¿cierto? Que facilita los aprendizajes y, bueno, en definitiva, es el responsable de que el estudiante aprenda. Pero ahí, Cintia, un profesor que hoy... Como tercer punto, solo como tercer punto, que es algo súper importante, que las interacciones y el diálogo entre los integrantes de los cursos online, ¿cierto? Se desarrollan principalmente a través de la comunicación escrita. Por lo tanto, la asertividad, la empatía, la expresión escrita también son habilidades básicas para la modalidad. Y cuando un profesor ha hecho clases presenciales durante mucho tiempo, toda su vida, puede convertirse en un profesor online de manera fácil, rápida. Hoy día hay un requerimiento importantísimo de profesores online. No todos los profesores saben hacer clases online. Así es. Mira, podríamos decir que un docente tradicional tiene un largo camino recorrido, ¿cierto? Sabe de didáctica, sabe de evaluación, sabe generar ambientes de aprendizaje. Sin embargo, emigrar a la enseñanza de educación online implica desarrollar otras competencias que son más propias de la modalidad, digamos. Por ejemplo, desarrollar un perfecto manejo de la tecnología, saber moderar foros de discusión. Bueno, y nosotros, en el fondo, como institución líder en esta modalidad, sabemos que no es un tema fácil. Y justamente para aportar, ¿cierto?, al sistema educativo nacional, con la formación de docentes y contribuir en que se especialicen en la educación online, en el mes de abril pusimos a disposición de los docentes de todo Chile mil becas gratuitas. ¿Mil becas gratuitas? Mil becas gratuitas que se están materializando hoy en un curso de certificación en docencia online, en un contexto, por supuesto, de emergencia mundial, que necesita, también más que nunca, que nos colaboremos entre todos. Y esta es nuestra forma de colaborar, preparando a los docentes para que se enfrenten a este desafío que implica la educación online. Oye, excelente noticia, Cintia. ¿Y cuáles son, en ese mismo sentido, cuáles son las metodologías que aplica un docente en la modalidad online? Te cuento. Mira, la modalidad online fundamentalmente se utiliza en las metodologías de aprendizaje activos, que permiten que el estudiante se involucre con su proceso de aprendizaje, que sea protagonista, que promueva las interacciones, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. En el fondo, lo que hacemos con estas metodologías activas es poner al estudiante en situación, en contexto. Entonces, los invitamos a investigar, a resolver problemas, a analizar casos, entre una serie de posibilidades que dan, por supuesto, los resultados de aprendizaje de las asignaturas que ellos están cursando. Y, de manera también súper importante, los recursos de aprendizaje en multiformato. Por ejemplo, videos, podcasts, infografías, tutoriales, etcétera, junto con las actividades que se planifican a partir de estas metodologías activas, ayudan a que las experiencias de aprendizaje sean tremendamente enriquecedoras para nuestros estudiantes. A ti, una pregunta, Cintia, perdón, una pregunta. ¿Cuáles son las instancias en que un profesor online se comunica con el alumno que está estudiando en línea? ¿Cómo son esas interacciones y, de alguna manera, cómo ejerce este rol de tutor que tú nos explicabas recién? Ah, perfecto. Sí, mira, las plataformas en general cuentan con herramientas que permiten la comunicación permanente con los estudiantes. ¿Ya? A través de los foros, a través de mensajería, incluso hay correos internos dentro de las plataformas. Y las de última generación, como las que nosotros usamos en IAC, incluyen incluso grabadores de video, grabadores de voz. Entonces, cuando el docente retroalimenta una tarea, no solo le dice al estudiante lo que hizo bien o lo que puede mejorar, sino que además tiene la posibilidad de enviarle un video grabado con sus comentarios, haciendo que el feedback sea más personalizado. Perfecto. Pero, de todas maneras, igual me gustaría contarles que la comunicación no es solo docente-estudiante, sino que nosotros en IAC contamos con un sistema súper potente de acompañamiento al estudiante, porque cuenta, claro, con el profesor en el aula, que es un experto en contenido, que tiene mucho conocimiento, porque, hay que decirlo, nosotros contamos con un equipo docente de altísima calidad y con mucha formación, pero también cuenta con un tutor de intucción que le ayuda a conocer la plataforma con la ingresa, un consejero científico, un coordinador de práctica y titulación que le ayuda en ese proceso, y el equipo multidisciplinario de la unidad de apoyo a sus afectivos. Somos, en realidad, un equipo muy grande, muy comprometido, más de 800 colaboradores que trabajamos permanentemente en brindar apoyo a nuestros estudiantes. Yo encuentro que, en ese sentido, Cintia, el rol del tutor es fundamental para no sentirse solo y para sentirse parte de una comunidad como lo es IAC. Así es. Definitivamente. Es fundamental porque, además, es el responsable de que el aprendizaje ocurra. Exacto. Si no está el tutor, ¿cierto? Por supuesto que uno puede. Hay que decir algo, nadie aprende por uno. En el fondo es uno el que aprende cuando se enfrenta a un contenido, ¿cierto? Pero hacerlo en un contexto de socialización, en un contexto colaborativo, tiene mucho más valor y mucho más sentido. Sobre todo cuando hay un mediador, que es el docente, que nos ayuda a enfrentarnos con el contenido. Cintia Castro, jefa de unidad de gestión del Instituto Profesional IAC, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros explicándolo más.